Bienvenidos a Escritura y Música Para esta ocasión vamos a estar hablando acerca de qué es el acento Entonces, para comenzar Es bastante importante especificar Para que sea comprendido de una manera detallada, de una manera simple O como se llama, simplificada Acerca de que el acento Es la mayor fuerza o intensidad Con la que pronunciamos una sílaba en diferentes momentos O en diferentes videos que ya también había hablado Está hablando de las palabras agudas, graves y esdrújulas Aquí se habla de la tónica o acento Que es básicamente como se conocen este tipo de herramientas del idioma Así que la sílaba que lleva el acento Se llama tónica y las demás átonas Es decir, que si tenemos la palabra ventana Esta va a ser la tónica Y entonces, por ende Cumpliendo o haciendo uso de la norma Que antes les he hablado Esta sería la tónica Y entonces, estas serían las átonas Que son las sílabas que no contienen El acento O como está en su defecto La tónica Entonces es bastante importante Que comprendamos Que si lleva el acento o la tónica En la última, penúltima o antepenúltima sílaba Vamos a entender Que a ese sonido A ese sonido Que se ejecuta dentro de la palabra con mayor fuerza Le entendemos como acento O utilizando también un sinónimo Que es bastante aplicable Lo conoceríamos también como tónica Y así Para los diferentes tipos de palabras Para entonces aprender a pronunciar Las palabras adecuadamente Y entender que ese acento Que esa mayor fuerza Se va a estar ejecutando Para darle un sentido propio a la palabra Ya que hay palabras que presentan acentos En sus diferentes letras Y otras cambian Como en la palabra callo con doble L Como en la palabra callo con Y Que al quitarle la tilde en la O Al final de las dos palabras Y quitárselos Tendríamos dos significados también muy diferentes